Gloria a Dios, Aleluya, Santo el Señor, Santo nuestro Padre Celestial Recibiremos su palabra diciendo Señor mi Dios al contemplar los cielos Señor mi Dios al contemplar los cielos El fin la rey, hoy nace estrellas mil Al oír tu voz, en los poderes plenos Y bendiga el sol en su semilla Mi corazón, mi corazón, bendiga la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón, bendiga la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Al rey, o rey, los montes y los calles Y ven las leyes, las flores al pasar, al expulsar el canto de las ames. Y el pulmural del plato manantial, mi corazón en toda la canción. Aguantece, aguantece. Mi corazón en toda la canción. Aguantece. 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 En torno a la canción Cuál grande ser Cuál grande ser Mi corazón En torno a la canción Cuál grande ser 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 Señor Me llame a su Presencia Al dulce hogar El cielo Desplendor Me adoraré Cantando La grande ser Amén 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 Cuán grande es él, mi corazón en toda la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Cuán grande es él, mi corazón en toda la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Amén. 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 Vamos a leer Marcos 10 mientras pasan estos varones. Quieren presentar a mi hija Yaira. Nuestros hermanos conocen estos varones. Hija. Hijo. Pasen adelante hermanos los dos. Vamos a leer la escritura. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos arrepentían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Amén. Y tomándonos los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecían. Amén. 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 En tu nombre, dedicamos a esta criatura, Padre, por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir Hebreos capítulo 7. Y también Job, creo que es, Job 38. Vamos a continuar con este mensajito que hemos estado mirando. Como dije, el viernes, nunca yo he tenido problemas acá en la iglesia con ustedes, por dinero, mi hermano. Pero, esto está en la palabra y tenemos que presentarlo tal cual está en la palabra. Le guste a usted o no le guste a mí, está en la escritura. Amén. Leemos entonces Hebreos 7. Hebreos 7 en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque este merquesidec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Aquí en asimismo le dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era éste a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Dios le bendiga, mi hermano. Padre, te damos las gracias. Estamos sumamente agradecidos por el amor que tú has tenido, por la misericordia de tu palabra que también ha hecho a nuestra vida. Sabiendo, Padre, que tú me permitiste hablar un poco en el sur de esta reunión de ministros, dos reuniones con ellos, y ellos también lo recibieron bien, y fue una gran bendición para ellos, y permite que también para nosotros sea una gran bendición. Y seas tú prosperándonos, bendiciéndonos, para que podamos quedarnos siempre del lado de tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, y tu palabra puede mucho. Que ojalá, Señor, si no tenemos algún dinero para darte, te demos a ti todo lo que podemos darte, en la oración, en el clamor, en el deseo de servirte lo mejor que podamos. Así que te damos la honra y te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias porque Dios me permitió salir del 66 y pasar al 67. Uno siempre está preocupado, el 66. Sabemos lo que significa el 66, le agregamos un 6 más y da 6, 66. Así que damos gracias a Dios que ya salimos y estamos avanzando ya tres días, así que en eso le damos una gran bendición. Le damos las gracias también a todos los hermanos, las hermanas que me han saludado y también me han traído un presente. Quiero decirle, hermano, estoy muy agradecido. Uno no desea un presente, pero cuando lo ve se siente contento. Amén. Amén. Esa es la verdad de las cosas, para qué vamos a decir una cosa por otra. Mi nieto me trajo esta camisa con esta corbata y cuando la vi me alegré mucho. Uno no siente el regalo, pero cuando llega se siente contento. Amén. Se me quedaron un par de bototos en el sur, de estos para el agua, y ya los tenía tres años, y quería comprarme un par de zapatos acá. Mi hija me dijo, no, lo compre papá, si nosotros lo compramos. Bueno, me trajeron un parcito nuevo, ¿eh? Así que le damos gracias, mi hermano. Amén. Le damos honra. Así que pide buzos, pide escos. Pide todo, mi hermano. Amén. Así que damos gracias a Dios también por la carta que hicieron. No habían hecho nunca una carta como esa hoy día. Ahí están los siete hijos por ese día. Gracias, hermano. ¡Oh! ¡Oh! Yo quería antes de morir, que estuvieran los siete equipos. Le damos la honra, le damos la gloria. Le damos la alabanza porque él es real, mi hermano. Él es verdadero. Aquí está mi hija mayor, que en un tiempo el banco hizo una restricción de cartelera, y después ya tenía una foto en mi escritorio, y el jefe la vio, pues. Y el jefe era luterano, pastor luterano, y vio la foto y después llegó con una cartelera de más clientes, para que ganara más plata. Pero no he visto los bonos. Amén. Así que le damos la gloria. Le damos la honra. Le damos la alabanza. Él es digno de toda gloria y de toda alabanza. Algunos hermanos también han traído unos presentes hoy día, y hoy día vamos a celebrar el Día del Padre, pero allá en la Casa Chalón, darle un recuerdo, mi hermano. Recuerden que usted no es un padre si no se ha comportado como padre. Ah, ya nos ponemos en serio. Amén. La Biblia dice en Efesios 6, honra a tu padre y a tu madre para que te haya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Amén. Entonces, un padre no es padre cuando ese padre, es padre cuando engendra hijos. Pero un verdadero padre es cuando los cría. Amén. Amén. No cuando los deja agotados. Me perdonan aquí algunos hermanos que no están. Hay hermanos que a veces se olvidan de velar. A veces en su vida mundana, en su vida pecaminosa. Caminosa, han tenido más mujeres o la mujer ha tenido más hombres y han dejado hijos botados. Y los que sufren más en la vida son los hijos. Amén. Subren desconciertos, se sienten acomplejados, en la escuela también sienten problemas. Amén. Entonces, un verdadero padre es aquel que, aunque en la vida haya tenido otros hijos, nunca lo abandone. Amén. Siempre esté presente. Amén. Y si la madre no quiere recibir nada del padre, yo a veces le digo a un hermano, abra usted una cuenta bancaria, una cuenta de ahorro y vaya depositándole a ese niño ahí en el banco hasta cuando él tenga su edad. Y sepa que usted, como padre, siempre quiso responder por él. Amén. No lo deje a la deriva. Amén. Amén. Porque usted quiere que también ese hijo no sea igual que usted. Amén. Bueno, me dijeron mucho, miren. Amén. Sufre mucho un niño cuando tiene que andar de la madre a la abuela, de la abuela a veces al padre un tiempo, y el padre tiene madrastra, y luego de la madrastra tiene que irse al mundo. Se sufre mucho. Amén. Ese es mi currículo que tengo. Bueno, de mi madre de cinco años hasta los once con la abuela, de los catorce con mi padre y mi madrastra, y de los catorce me fui a arrendar. No es una vida muy, muy, como dijéramos, muy buena. Es una vida dura. Pero yo no quisiera, cuando mi esposa estuvo agonizando en el hospital, en el año 74, Dios me reveló, me llevó a orar, y Dios me mostró que se la llevaba con su niño, se ahorcaba. Entonces le pedí al Señor, Señor, déjame a ella con vida, pero llégate al niño. Al otro día cuando fui al hospital, conversamos, le dije, no me digan nada, esto te pasó. Y bueno, hasta el día de hoy me la tiene con vida. Porque el deseo, el deseo personal mío era nunca darle una madrastra a mis hijos. Bueno, hasta el día de hoy ya lo cumplí. Ahora ya puedo morir tranquilo. Amén. Así que le damos gracia. Amén. Así que los jóvenes que están aquí en esta mañana, padres jóvenes, no quieran ser igual que su padre. Amén. Si su padre fue un carnal, si su padre no aguantó a su mujer, si su padre fue un carnívoro, como digo yo. Un carnívoro porque anda siempre mirando la carnicería ajena. Ese es un dicho de campo. Amén. 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 No sea usted igual. Amén. Cuando Dios nos trae aquí a la palabra, nos trae para cambiarnos. Amén. Dios no nos trae a la palabra para que sigamos mezclándonos. Amén. No, la palabra viene para limpiarnos. Amén. Amén. ¿Lo cree? Amén. ¿Cuánto lo creen con todos nosotros? Amén. Así que los padres que están aquí, mayormente, como yo digo estas palabras, muchos de nosotros venimos de Egipto, Dios nos llamó del mundo a la palabra, pero aún algunos de nosotros estando allá en el mundo pudimos cumplir la palabra. Amén. O sea, Dios nos cuidó, mi hermano. Amén. Pero algunos que están aquí en la palabra, no se sigan más ensuciando. Amén. Tienen que ver que la palabra tiene que cambiarlo. Amén. Tienen que ver que la palabra sea una vida. Amén. No una palabra predicada, no una palabra hablada a otro, sino que esa palabra sea una Biblia abierta. Amén. Amén. Enseñar o adoctrinar, sino que tienen que ver una vida en ustedes. Amén. Si no hay una vida, mi hermano, seríamos solamente trompetas inciertas, dando un sonido incierto. Amén. Amén. Y recuerde, como que Pablo cuando está hablando, si la sonida da un sonido incierto, ¿quién se percibirá? Amén. Y cuando estamos hablando del sonido incierto, significa el que está tocando la trompeta, aquí en esta mañana, no soy yo, es el Señor Jesucristo. Amén. Pero cuando estoy tocando la trompeta y en mí no hay una vida consagrada, el que está tocando la trompeta es el otro. Amén. Amén. Entonces está saliendo una palabra mezclada. Amén. Entonces, usted que está oyendo la palabra, no se puede arreglar. Amén. Amén. No se puede arrepentir. Porque la trompeta está sucia. Amén. Y que la está tocando el otro. Amén. No es Dios. Amén. Amén. Entonces, cada creyente que viene esta mañana, cada creyente que cree con todo su corazón que esta Biblia es real. Amén. Amén. Porque usted tiene que creer en su corazón que esta Biblia es real. Amén. 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 Esta Biblia no es una Biblia que la puede usted quemarla, es una palabra eterna. Amén. Y si la palabra es eterna, significa que usted y yo también somos eternos. Amén. Porque venimos de eternidad. Amén. Amén. Y recuerden, la Biblia dice que Dios nos sacó, o perdón, Dios nos predestinó antes que este mundo fuese mundo. Amén. Amén. Entonces, si Dios nos predestinó antes que este mundo fuese mundo, somos eternos. Amén. Amén. Y tenemos que encontrarnos con la palabra eterna. Amén. Amén. Somos el germen eterno ahora y encontrarnos con el germen de la palabra y entonces se hace la, que es lo que se hace cuando se encuentra un germen con otro germen, hay un nuevo nacimiento. Amén. 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 Entonces se encontró con la palabra y entonces en esa vida inmediatamente mi hermano sabe que tiene que nacer de nuevo. Nacer en la palabra, en otras palabras, como dice Pedro, renacer. Amén. Renacer significa tener dos nacimientos. Amén. Un nacimiento en la carne y un nacimiento espiritual. Amén. Venimos de padre, venimos de madre, en genealogía, mi hermano, muy, muy, muy inconversa, mi hermano, muy terrible, pero cuando Dios nos llama a su reino, él tiene que sacar esa genealogía. Amén. De papá, de mamá, tiene que sacar esa mezcolanza de abuelo, de su tatarabuelo. Amén. Amén. Aquí se tiene que terminar. Amén. 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 ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos dicen amén, mi hermano? Amén. ¿Cuántos están creyendo esta mañana que han sido predestinados? Amén. Y un predestinado vino, y un predestinado vino para obedecer, no al pastor, no a la iglesia, sino para obedecer al Señor Jesucristo. Amén. 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 Usted no ha sido llamado por un pastor, no ha sido llamado por una iglesia, no ha sido llamado por el ministerio de Quíntube, ha sido llamado por el Señor Jesucristo. Amén. 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 Dice la Biblia, ninguno, 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 ninguno puede venir a mí. Amén. Si el Padre que me envió no le trajere. Y si dice ninguno, no hay ningún hombre que puede traer a nadie aquí. Amén. Es Dios que los trae. Amén. Y si necesita que el que está predicando sea Dios que los haya traído también. Amén. Entonces a Él le damos la honra, le damos la gloria. Le damos la alabanza. Yo creo que mi Dios, tu Dios, podemos decir esta mañana, Él ha sido un buen Padre. Amén. Antes que te formase, dice en el vientre, antes que papá y mamá se conocieran, ya te conocí. Amén. 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 Oh, mamá. Cuando yo vi esa escritura, mi hermano, y estudié todas esas escrituras que están ahí en Isaías, mi hermano, mi hermano, eso sacó todo peso, todo peso de mi nacimiento, todo peso de mi padre, todo peso de mi madre. Cuando Él dice, yo soy Jehová tu sonador, que te formé en el vientre. Amén. 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 Entonces tú mira hacia atrás, no importa que tu padre haya sido un fornicario, no importa que tu madre haya sido una borracha, pero ahí estaba Dios conmigo. Amén. Amén. Ahí estaba Dios cuidándome. Amén. 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 No importa de adónde hemos venido, ni por los lomos que venimos cabalgando. Ojalá que lo puedan entender Pollo que en un creyente Nunca habrá odio No habrá odio contra papá Ni contra mamá Porque ellos saben Los creyentes Que Dios nos creó No importa lo que haya sido tu papá No importa lo que haya sido tu mamá No tiene nada que ver En Cristo hay perdón Amén Yo diría ser una persona que viviera con odio Con amargura contra mi madre A la edad de 15 años cuando la encontré Y fui corriendo a salud Mamá Dime que soy tu primo Uy Un golpe a la cátedra Quedé helado No podía entender Con 15 años No podía entender Después de tantos años trabajando Puntando plata Hasta que la encontré mi hermano No podía entender Como ella me podía estar diciendo Que no era su madre Que era su primo Usted entienda Tenía 15 años Ah Oh Dios nos ayude Amén Pero cuando uno Cuando uno llega a la palabra Entiende que Dios lo hizo pasar por eso Amén Para que cuando tome la palabra No haya ningún afecto de familia Amén 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 Oh que Dios nos ayude Amén Amén No haya ningún afecto de padre Amén Amén El único afecto que debemos tener Ahora Es la palabra Amén 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 No entiende la verdad Que no lo ve Entonces llevaba platita en el bolsillo Me fui al campo donde nací Y me puse a tomar los tres días Hasta que Que sin ni un centavo Me tuve que conseguir Para venirme a Santiago Las muchachas me sacaban a bailar Y las piernas no me daban De solamente pensar ¿Por qué mi madre me había negado? Ah Usted no entiende muchas cosas Pero cuando llegamos a la palabra La entendemos Amén Oh que Dios nos ayude Amén Ojalá que aquí nadie Nadie tenga nada contra papá Ni contra mamá Amén Sea más malo Sea el mejor Nosotros tenemos lo mejor Amén Que Dios nos ha dado amor Amén 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 Por eso que necesitamos Todos tener una experiencia Yo mi padre Había prometido En mi tiempo Que cuando yo creciera Se la iba a dar Y mi padre Era alto Un ochenta y siete Pesaba ciento cuarenta kilos Mi hermano Más que usaba bototo Sombrero Llegaba a los dos metros Pero estaba lleno de odio Estaba lleno de amargura Amén 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 Quiero que me entiendan Mi hermano Amén Amén Aquí ningún hermano Ninguna hermana Debe tener nada contra su padre Ni contra su madre Amén 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 Y donde hablaba de papá O de mamá Esas no eran mías Y ya llevaba Casi cuatro años Perseverando Venía de la iglesia Metodista Pero el año Setenta y cuatro En una amanecía Dios me dio Una experiencia Y él me dijo Que él era mi padre Usted no sabe La expresión De lo que significa eso Le saca todo peso Le saca toda amargura Le saca todo odio Y es como Que lo tomara Y lo tirara para el lado Aquí Y usted ahora Lo mira de acá Dios tiene que hacer Un nuevo nacimiento Amén Amén Aún aquí Esta mañana En algunos corazones Amén 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 ¿Cuántos lo creen? Amén Amén Quizás algunos viejos Todavía tienen que Dios Hacer un cambio Amén 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 Cuando Dios hace un cambio Cambia tu naturaleza Saca tu naturaleza De odio Dice que Con esa experiencia La primera experiencia El primer fruto Que da Dios Es amor Amén Y el amor No odia Amén El amor Perdona Amén 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 Yo estoy hablando Yo estoy hablando esto Porque sé que aquí hay un hermano Y hermana Que tienen que tener Una experiencia con Dios Amén 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 Mientras no se tiene Esa experiencia con Dios Seguimos aquí en la mente Amén Pero acá no pasa nada Amén Amén Hay un tiempo Que podemos amar Y otro tiempo Podemos odiar Amén Y eso es la mente Amén La mente puede amar Y puede odiar Amén Están fijados Que esposa Te amo tanto Pero si le ven Que cae con una mujer Lo odian Ve que el amor mental Amén 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 No es amor divino Amén 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 Pero si esa hermana O ese hermano Tuviera amor divino Lo va a perdonar Amén Amén Y lo va a esperarlo Amén No se va a juntar Con esta peuca O peuco Amén Amén Usted sabe que hablamos De peuco Porque es uno De los Es uno De la De la ave Primo Pariente Del águila Pilla conejo Casa culebra Casa ratones Yo los peucos Mi tiempo en el campo Los seguía Cuando pillaban un conejo Y hasta que le quitaba El conejo Amén Así que Conozco los peucos Vienen a los gallineros Se roban las gallinas Los pollos Son terribles Los peucos Amén Le quitan la comida A otro Amén Le quitan la mujer De otro Amén Son peucos Son peucos Mi hermano Son rapiñeros Amén Ah No le importa Quitar la comida A otro Amén No importa Lo que el otro Este sufriendo Se la quitan Amén Necesitan Esa gente Necesitan Un nuevo nacimiento Amén Amén Me extraña Que tú Nicodebo Siendo ya viejo Quizás Dice su siervo Más de 40 años Y tú No sabes lo que es Nacer de nuevo Pero como voy a entrar de nuevo La mente humana Amén Él estaba razonando Él estaba Era un gran erudito De la ley De la palabra Pero no sabía Lo que era nacer de nuevo Amén Puede que usted lleve 10 años Perseverando En este mensaje Puede que lleve 20 años Caminando en la iglesia Y no sabe todavía Lo que es nacer de nuevo Pero como puede ser posible Eso Que usted está hablando Mano Flores Es una verdad Mi hermano Si usted va a Hebreos Perdón a Juan 3 Si Dios nos cambia el mensaje No importa Amén Amén Aguantémonos Entonces Amén Ya que es el día del Padre Yo voy a hablar de mi Padre Que nunca falló Amén Amén No de mi Padre natural De mi Padre espiritual Amén Que lo que Él promete Él lo cumple Amén 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 Vino de noche Amén Amén Y yo no Ni de noche Vinieron Amén Y este vino A Jesús de noche Y le dijo Rabí Sabemos que has venido De Dios como maestro Amén Porque nadie Puede hacer estas señales Que tú haces Si no está Dios con él Amén 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 Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no nacire de nuevo ¿Ves? Amén Que el que no nacire de nuevo Amén Oiga aquí Aquí los pone pesa la pista Amén Amén No puede ver Amén El reino de Dios Amén 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 Es porque esos creyentes No están viendo El reino de Dios Amén Amén Los ponemos pesados Amén Amén ¿Cuántos aman la palabra? Amén Amén ¿No se fijaron que hay creyentes Que le agarran odio al perro? Amén O al perro al vecino Amén Y le tiran piedra Le tiran patada Amén A veces le agarran mal al vecino Le agarran mal al otro Amén Y aquí en la iglesia pasa lo mismo Amén Falta un nuevo nacimiento Amén 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 Y Nicodemo Dios le dijo De cierto De cierto te digo Que el que no nacire de nuevo Amén 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 Puede ver No puede ver El reino de Dios Amén 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 Y como este creyente Va a ver el reino de Dios A menos que nazca de nuevo Amén Amén O sea De mi primer nacimiento No puedo ver el reino de Dios Amén Amén Pero por eso Dios tiene que darme Un segundo nacimiento Amén Amén Y usted tiene que saber Cuando Dios le da Ese segundo nacimiento Amén Amén Gloria a Dios Amén Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo? ¿Puede acá acaso Entrar por segunda vez Ve en el viente De su madre Y nacer? Respondió Jesús Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que no naciere Amén De agua Amén Amén Y del Espíritu No puede entrar Amén En el reino de Dios Amén 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 Entonces para los que conocemos la Biblia Encontramos que el Señor Cuando estaba siendo crucificado Como no le podían quebrarle sus piernas Y nada Había una profecía Que no le podían quebrar Ni un hueso Y no le podían quebrar Entonces el soldado romano Tomó una lanza Y se la metió al costado Amén Y que salió del costado Agua Agua Y sangre Que son los pasos que Dios dejó Para que ustedes nos volviéramos a Cristo Amén Amén Agua Arrepentíos Amén Y bautice de cada uno de vosotros Amén En el nombre de Jesucristo Amén Para perdón de los pecados Amén Y recibiréis el don del Espíritu Santo Amén Amén Ahora muchos se han bautizado en las aguas Pero su espíritu no ha sido cambiado Amén Es agua Y espíritu Amén Es agua Salió agua de su costado Y sangre Amén Sin sangre no hay remisión de pecado Amén Amén Ya estamos bien entonces Amén 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 ¿Cuánto aman la palabra? Amén Amén ¿Cuántos han venido esta mañana pidiendo que Dios hable? Amén 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 Entonces quiere decir que Dios le está contestándole Amén 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 Porque yo tengo acá el mensaje mi hermano Lo tengo acá todo anotado Pero Vamos a esperar que Dios hable Amén 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 Y nos vamos a sujetar a lo que Dios nos hable Amén 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 Y ahora la manera de volver sus hijos predestinados que él había predestinado de antes de la fundación del mundo, él abrió la brecha, abrió el camino para que volvieran a través del agua, a través de la sangre. Y luego tenía que venir ese nacimiento. Amén. Porque en su sangre hay confesión de pecado. El agua no lo va a limpiar, sino que es un acto de una buena conciencia, dice Pedro, delante de Dios. Y abre un paréntesis y dice, y por la resurrección de Jesucristo. Creo que es 1 Pedro 3, no estoy seguro. Entonces, encontramos que cuando el creyente ahora va a su segunda etapa, espíritu, sangre, en esta segunda etapa, comienza aquí, venida la palabra, comienza a venir, como se llama, el lavacro del agua de la palabra. La palabra tiene que limpiarlo. Si este creyente odia a papá, odia a mamá, tiene que darse cuenta que este creyente necesita ir donde papá, necesita donde ir a mamá y confesarle que lo odia. Amén. Porque el único que puede perdonarlo es papá y mamá. Tiene que ir donde papá y mamá y decirle, papá, yo te he odiado por esto, por esto, y decirle. Amén. Pero hoy día recibo la palabra y me siento más libre, pero hay algo que no puedo dejarlo. Tiene que ir donde papá y mamá, este creyente, está yendo a la sangre, y la sangre está limpiándolo. Amén. Ah, no, no, dicen algunos creyentes, algunas personas, ah, no, no, si yo le confieso al curita está todo bien. Está mal. Amén. Otro dice, ah, le vamos a confesarle todo al pastor y todo está bien. No, mi hermano, el pastor no te va a limpiar de nada. Amén. Ni el curita te va a limpiar de nada. ¿A quién dirá perdón a la persona que está hablando mal? Amén. Amén. Bendita su nombre rey. Amén. ¿Qué iglesia sería, hermano? ¿Qué iglesia sería esta mañana si aquí todos hubiéramos nacido en el reino? Yo creo que ninguno de los que estamos enfermos estaría aquí parado. Estaríamos dándole gloria y honra, alabanzo. Mi hermana que está en silla de ruedas seguro que Dios la levantaría esa silla sana. Porque aquí hay creyentes, mi hermano, nacido en el reino. Y ellos están viendo el reino. Amén. 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 Dios le está hablándole. Amén. Dios lo está corrigiéndolo. Amén. Dios lo está enderezando. Amén. Dios lo está. Quiero decirle, esta mañana no he pensado ni una milésima de segundo de hablarle de esto. Amén. Dios lo está. Dios lo está. Dios lo está. Amén. Dios lo está. Amén. El mocito. El mocito no es el alimento que él lleva. El mocito va, señor don Guillermo, ¿qué se va a servir? Ah, quiero una ostra y un puencho de la romana. Entonces ya me sorprendió él. Yo voy donde el maestro. Maestro, una ostra, puencho de la romana. Y espero. Esa es la la hora del mocito. Amén. Esta mañana vino usted pidiendo y él va y le está leyendo el alimento. Amén. La gloria no es del pastor. La gloria es que está detrás del pastor. Porque usted vino pidiendo, vino pidiendo. ¿Cuántos vinieron esta mañana pidiendo a voz de Dios? Amén. Amén. Y este es un día glorioso. Día del Padre. Amén. Debo estar súper, súper contentos, mi hermano. Amén. Porque verdaderos adoradores somos de nuestro Padre celestial. En las buenas y en las malas siempre lo estamos adorando. Amén. Por eso es que el creyente ahora salió de aquí de su costado. Izquierdo, donde el terror a la lanza salió agua y sangre. Y lo otro importante que tenemos que mirar aquí, mi hermano. Él estaba crucificado. Estaba de sus piernas, de sus brazos. Y ya había sido crucificado de su mente. Todo tiene un significado. Cuando a él le colocaron la corona de espina, significa que cada pensamiento tuyo quedó crucificado. Significa que cuando él tenía las piernas ahí crucificado y su mano arriba, en las piernas sirvía que tú, a nadie tiene que andar con patas con ellos. Amén. Y significa la mano arriba que liberación tenemos. Porque cuando Moisés se dieron cuenta, dos de sus discípulos, se dieron cuenta que Moisés bajaba las manos, el pueblo comenzaba a perder la batalla. Y se acercaron con revelación y le levantaron las manos y comenzaron a ganar, mi hermano. Amén. Significa que estando él con sus manos crucificado, ningún diablo te va a derrotar. Amén. Ninguna amargura te va a derrotar. Amén. Porque hemos estado mirando y estamos volteándolo hacia el Calvario. Amén. 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 Y como Dios es tan maravilloso, mi hermano, es tan glorioso, mi hermano, puede haber borrado la cruz, puede haber borrado la imagen, pero mi hermano, cuando uno se para en el huerto del Yese Maní, en esta línea así, y mira, ahí en el Golgotha arriba, en medio del cerro de la calavera, del asunto, se ve el rostro del Señor Jesucristo. Amén. 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 Los hombres pueden sacar todo, pero eso, ¿quién lo puede sacarlo de él? Amén. 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 Ojalá Dios nos ayude. Amén. 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 ¿Están contentos, mi hermano? Amén. Amén. Él nunca ha perdido una victoria. Amén. Amén. Nunca ha perdido una derrota. Amén. 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 Gloria a Dios. El problema está que nosotros la perdemos porque desconfiamos. Amén. Es porque dudamos. Amén. Y lo más grande, mi hermano, es que a muchos creyentes que están aquí sentados, les falta el nuevo nacimiento. Amén. 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 No voy a decir la cantidad, pero voy a quedar callado mejor. Dios mío, ayúdenme. Amén. Estamos en una congregación mixta. Amén. Estamos entre creyentes nacidos en el reino y creyentes intelectuales. Amén. Amén. Señor, Dios mío, ayúdenme. Amén. Yo espero que mañana todos hayamos nacido en el reino. Amén. 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 Porque nacer en el reino trae paz. Amén. La verdad es reina, pura verdad. Amén. Amén. Dice que, dice la Biblia, venida a mí. Amén. Claro, decir, todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os daré descanso. Amén. Amén. Y nuestro verdadero descanso es la palabra. Amén. Es Jesucristo. Amén. Amén. Porque él saca el odio. Amén. Saca la amargura. Amén. Amén. Saca que mañana no voy a tener trabajo. Amén. Saca que mañana no voy a poder comer. Dios nos va a dar. Amén. 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 Y usted sabe, cuando tiene niños y están pidiendo comida y no tiene que darle, necesita tener confianza. Amén. 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 entonces el creyente ya vota sus puritos amén puede que un hermano aquí sea ingeniero sea arquitecto, no tenga trabajo y le diga me limpia ese baño no, pues yo soy arquitecto bueno, se va a tener que comer el diploma del arquitecto pero el trabajo está ahí que va a hacer el verdadero creyente el único que se puede humillar me decía una patrona que yo le iba a trabajar hacerle un living me decía el señor Flores ¿me podría hacer estas persianas? y yo nunca había hecho persianas miraba la otra como había hecho así se las puedo hacer y me quedaba buena oh maestro que sabe estas cosas no, no es saberlo estar dispuestos yo digo en esta vida no hay nada que no se pueda hacer y yo le digo a los clientes aún la muerte tiene solución pero como maestro la muerte tiene solución oh muerte ¿dónde está tu victoria? oh sepulcro ¿dónde está tu victoria? Pablo sabía Pablo supo que le iban a cortar su cabeza y le dijo no me acuerdo a quien le dijo tráeme la capota que quedó en la casa tal persona porque ya estoy para hacer dijo sacrificado ellos sabían antes pero supo también que iba a ser crucificado no hay ni un creyente en el reino que no sepa lo que viene el que está en el reino intelectual no sabe lo que viene y vive nervioso vive tenso vive con problemas amén pero el creyente que ha nacido en el reino sabe que nos vamos de esta tierra y sabe que antes que nos vamos vamos a tener apertura pero también Dios nos va a dar la fuerza para pasar esta apertura pero para todo eso necesitamos esto el verso 5 respondió Jesús de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar amén así que a este reino no se puede entrar sin nacer de agua y del espíritu mira lo que dice el verso 6 lo que es nacido de la carne carne es amén amén y lo que es nacido del espíritu espíritu es amén no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido más ni sabe de donde viene ni a donde va así es todo aquel que es nacido del espíritu amén amén el sabe que en cualquier momento puede tener una cosa muy planificada y Dios se la cambia y el nació para obedecer no para claudicar amén lo crees en otras palabras el nació para oír la primera voz y no la segunda voz amén una vez a mi me tocó cinco años sufrir por no obedecer la primera voz amén cinco años de martirio hermano por no obedecer Dios me dijo hace esto no lo hice pum cinco años pero tenemos que pagar caro el profeta Dios le ordenó que fueran a pecar y no quiso Dios le llevó la esposa y la hija amén Dios no se anda con media amén Dios no tiene hijos mal criados amén él quiere que lo obedezcamos amén él quiere que aprendamos la lección Dios no anda jugando amén amén oh dígame amén esta mañana amén amén el verso 10 9 respondió Nicodemo le dijo como puede hacerse esto respondió Jesús y le dijo eres tu maestro de Israel amén y no sabes esto eres tu pastor eres tu predicador y no sabes que hay que confesar amén no sabes que hay que restaurar amén no sabes que hay que pedir perdón no sabes que tú debes diezmar estamos hablando de pastora no estoy hablando de ustedes ahora estoy hablando de Nicodemo que era un gran hombre y no sabes que tienes que diezmar ven respondió Jesús y le dijo eres tu maestro de Israel y no sabes esto de cierto de cierto le digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio y si os he dicho cosas terrenales y no creéis como creéis si os dijere las celestiales amén amén nadie subió al cielo sino que el que encendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo amén y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado amén amén ¿por qué levantó Moisés la serpiente en el desierto? está significando que tu pecado mi pecado ya fue juzgado amén la serpiente en nuestro cuerpo amén nuestro cuerpo de maldad amén amén nuestro cuerpo que en el mundo el diablo lo ocupó para la asidia lo ocupó para la oscuria amén lo ocupó para engañar a otro o engañar a otra lo ocupó mi mano para tomar lo ocupó para fumar lo ocupó para engañar amén y puedo seguir contando amén lo ocupó para odiar para pelear amén 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 pero Dios nos sacó de ahí amén mira tu pecado ya fue juzgado y quiero decirte dile al pueblo que el que mire esta serpiente va a ser sanado amén está en un asta levantada alta mírenla era solo mirarla amén iban a ser sanos amén por ese día murieron más de 23 mil tozudos iracundos soberbios detractores amén que no miraron y murieron amén era solamente mirar amén amén y el señor dijo en su día miradme a mí amén amén miradme a mí mire el calvario mire lo que le hizo por usted y por mí mi hermano tu pecado mi pecado ya fue juzgado pero 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 no lo creas así tan livianitamente ahora tienes que ir a confesarlo tienes que ir a restaurarlo tienes que ir a devolver lo que robaste amén 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 aleluya gloria a Dios amén 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 ve estaba predicando en 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 linares en una noche y prediqué que hay muchos huacitos son buenos para robar, mi hermano. Y algunos se roban hasta el arado del patrón. Y había uno que esa noche estaba siendo identificado. Y cómo Dios te va a llevar algo si tú en tu casa tienes algo que te condena. Algo que no es tuyo. Y ese varón esa noche tomó el arado y fue a dejarlo a la casa del patrón donde lo había robado. Ahora, si tú trabajas en un trabajo y te toma un lápiz de esa firma, no es tuyo, es de la firma. Ahora yo tengo necesidad del lápiz, pero no es tuyo. Restáuralo. Párate frente al patrón y dígale, patrón, yo fui ladrón. Dios bajó a mi corazón y un día le robé esto y esto y esto. No sea cobarde, por más. Dice la Biblia, desde los días de Juan el Bautista, el reino del cielo se ha hecho valiente. ¿Quiénes van a arrebatar el reino? Los valientes. ¿Y quién es valiente? Aquel que se para frente a su enemigo le dice lo que hizo. Lo demás es ser cobarde. Es ser comunista. Que siempre está hablándole a otro, pero él no lo hace. Por eso es que muchos creyentes no avanzan ni crecen en la palabra porque toman la palabra a su manera. Y saben lo que tienen que hacer. Y saben, hermano, cuando una persona, un creyente de este mensaje, sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, dice el profeta, va camino al infierno. Está luchando para irse al infierno. Porque sabe que lo que tiene que hacer y no lo hace. ¿Has leído? Amén. Porque es un creyente intelectual. Sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Es un impío. Impío es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Impío es aquella persona que vive prestado y no paga. Va a la casa comercial y pide un crédito y él sabe que no lo va a pagar. Él es un impío. Amén. 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 Ay, ay, ay. Amén. Amén. Así es la verdad. Bendito sea Dios que nos ha sacado para ti. Gracias. Ojalá que no haya ningún impío esta mañana. Amén. Amén. Perdón, no haya ninguno. Ojalá que Dios lo saque de ahí. Amén. 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 Es buen mensaje esta mañana. Amén. Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ser limpios? Amén. 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 Gloria. Amén. Ahora no significa venir de un traje, venir limpio. No, 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 mi hermano. Esta limpieza tiene que partir de ahí. Amén. 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 Por eso su siervo dice, póngale un traje al chanchito de corbata, un buen traje y lleno a la iglesia. Vas a ir a la iglesia. Vas a ir limpio. Se va a presentar como un buen hermano. Pero dice, apenas encontró un chanchito, apenas vio una botellería, se metió. Aleluya. Por Dios mío, ayúdenos. Porque no aguantó los deseos de pegarse la cañita. Amén. Amén. Nos vio una muchacha y la empieza a seguir. ¿Ves? El chanchito. Porque el chancho, usted lo puede lavar bien y ve un chanchito, ¡ay! Se tira al agua y se refiega. Está en su delicia. Amén. Entonces, muchas vidas de nosotros nos comportamos a veces como chanchitos. Amén. Amén. Aleluya. Somos verdaderos chanchos. Amén. 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 Toda la vida que estamos llevando. Amén. Por eso que su siervo dijo el viernes, ¿cómo le voy a hablar a estos buitres? Amén. Porque el buitre come carne podría. Amén. 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 Él nació para comer carne podría. Amén. Por eso que en el arca, mientras que estuvo en el arca el buitre y estuvo la paloma, estaban muy bien los dos. Muy bien. Muy bien. Pero ya se acercó el año. Noé mandó la paloma, volvió. Pero mandó el buitre y no volvió. Amén. 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 ¿No se ha fijado ese detalle usted? Amén. ¿Se ha fijado el detalle que cuando Dios los llama al arca, a los animales, tanto carnívoros como no carnívoros, matadores como no matadores, todos venían en paz. Amén. ¿Se fijó que ese año que estuvo en el arca no se mató a nadie? Amén. ¿Se fijó que ese año nadie comió carne? Amén. 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 Lea la vida, por más. Amén. Amén. Se fijó usted que Dios trajo a, trajo los animales, no fue Noé quien los trajo. Amén. Se fijó también que no fue Noé quien cerró la puerta, Dios cerró la puerta. Amén. Amén. Se fijó que pasaba el año seiscientos y tanto, ya habían pasado diez meses, no me equivoco, y ya vio que todavía quedan en agua, y manda ahora la paloma, mandó el buitre o el cuervo. Amén. La mano me da por segunda vez o tercera vez, y ahora ya la paloma trajo una ramita de hoja de olivo, y ya vio que estaba, era tiempo de acampar. Amén. Amén. El león no quiso matar al, como se llama ese bicho, que de todos los colorcitos, el otro, que el león donde lo pilla lo mata y lo hace añico y, guepardo, se fijó que sacó el odio. Amén. Amén. Si usted ha sido llamado al arca, si usted ha sido llamado a la palabra, no puede haber odio. Amén. 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 Yo sé que algunos hermanos están sufriendo conmigo esta mañana. Amén. Pero Dios lo saque de ahí, mi hermano. Amén. 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 La palabra viene para liberarnos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libre de toda la atadura de este bondo, mi hermano. No importa lo que fue tu papá, no importa lo que fue tu mamá, lo que importa, mi hermano, es que hoy día tenemos nuestro verdadero Padre. Y nuestro verdadero Padre es Dios, mi hermano. Amén. Juan 1, mi hermano. Voy a estar terminando. Oh, gracias, gracias. Porque quiero comer. Buena es tu palabra, rey. Hay unas tortas, mi hermano. Oh. Gracias, Padre. Gracias, rey. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Y Argentina. Gloria a Dios. Amén. Juan 1. Versículo 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, Amén. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Amén. Usted no fue engendrado por sangre. No fue engendrado por la carne. No fue engendrado por la voluntad de un varón. Fue engendrado de Dios. Amén. Amén. Vamos a primera de Juan 3, creo que es, mi hermano. No estoy seguro. Vamos a dejar esto de lado. Y vamos a situarnos en la Biblia. Amén. Creo que es primera de Juan 3. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro. Primera de Juan 3. Amén. Ay, que está buena esta escritura. Amén. Amén. Está aquí. Mira, Juan 3. ¿Tienen toda la Biblia abierta? Amén. Los que no tienen Biblia, podemos hacer una ofrenda para comprarle, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a leer del 1. Mirad. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Amén. Para que seamos hijos de Dios. Amén. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amén. Porque hay que entrar al reino. Amén. Y para conocer el reino tenemos que nacer. Amén. Amén. ahora somos hijos de Dios. Y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. 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 Juan 17.5 Voy a leer el 4. 17.4 Pero la clave está en el 5. Yo te he glorificado en la tierra. Amén. He acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Amén. Ahora pues Padre, glorifícame. Amén. Tú al lado tuyo. Amén. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. 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 Dios. Amén. Vaya a Job 38. Creo que era 38. Si. Del 4 al 7. Amén. Gracias Padre. 38.4 ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? hámelo saber si tienes inteligencia ¿Quién ordenó sus medidas? si lo sabes ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba? ¿Qué dice ahora? ¿Ves? Se rejucijaban todos los que han nacido en el reino ¿Quién se rejucijaban? Todos los que han nacido en el reino los que pueden ver el reino y se rejucijaban todos los hijos de Dios Por eso que el proverbio dice con él estaba yo ordenándolo todo Amén Vámonos ahora a primera de Juan Amén Y ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejante a él porque veremos tal como él es Amén Y todo aquel que no tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro Amén Y aquí comienza la batalla Amén Amén Todo aquel que comete pecado infringe también la ley Pues el pecado es infracción de la ley Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados Amén Y no hay pecado en él Amén ¿Cuántos lo creen así mi hermano? Amén Él dijo ¿Quién me redargulle? Amén ¿O quién me puede acusar a mí de pecado? Amén Él se hizo pecado pero no cometió pecado Amén Y todo aquel que permanece en él no peca Amén Amén Todo aquel que peca Ay, 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 ay otra vez volvimos a lo mismo Amén ¿Qué dice a su Biblia mi hermano? Entonces el que nace en el reino el que no nace en el reino no puede ver el reino Amén Y aquí dice No le ha visto Lo conoce aquí Pero no acá Y acá Si está el otro Tampoco Todo aquel que permanece en él no peca Amén Amén ¿Por qué tú hablas mal a ese de un hermano? ¿Por qué tú te expresas mal de tu patrón? ¿Por qué tú te expresas mal de un gobierno? ¿Por qué tú te expresas mal de tu alcalde? ¿O te expresas mal de tu comula? Amén Cuando nosotros nacimos Para orar por nuestras autoridades Porque sobre esas autoridades Tenemos nosotros una autoridad mayor Amén Si tú supieras Si tú supieras Que en tu población Tú eres la autoridad mayor Amén Amén No vas a colocar No vas a colocar un neófito ahí adelante No vas a colocar una persona Que esté odiando a su vecino O a su vecina Hablando mal Amén Él te está deseando Que Dios los convierta Amén 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 Ni le ha conocido Ni le ha conocido Amén Hijitos Nadie os engañe El que hace justicia es justo Como él es justo Amén Amén Ay, ay, ay Aquí no abre la brecha Dice El que practica el pecado Es del diablo Amén Ay, ay, ay Porque el diablo peca Desde el principio Para esto apareció El Hijo de Dios Para deshacer La sobra del diablo Amén Amén Y ahora aquí Nos mete de lleno Lo que debe ser un creyente Amén Amén Miren lo que dice la escritura Amén Amén A ver Hermano Abel Léalo Nueve Am A ver hermano José Tobar El mismo nueve Con fuerza más, mamá Todo aquel que nacido de Dios No practica el pecado Porque la simiente de Dios Permanece en él No puede practicar Porque Dios ha sido el pecado Amén 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 Todo aquel que nacido de Dios No practica el pecado ¿Por qué, hermano? No puede practicar Porque la simiente de Dios Permanece en él Amén Amén No, hermano, sí Si hay simiente de Dios En él La simiente que está en él De Dios No la nuestra La de Dios No le va a permitir pecar Lo cual si usted peca Yo peco Significa que no está La simiente de Dios Adentro Es claro Puede que esté la simiente Aquí Pero no tiene que bajar Acá, mi hermano Amén Amén Vámonos calmado Todo aquel Que nacido de Dios No practica El pelambre Amén No practica el enojo Amén No practica el odio Amén No practica El hablar mal de otros Amén 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 Ni le saca el pellejo A otro Amén Amén Váyase lea después Hebreos capítulo 12 Amén Porque la persona Que está haciendo Esas cosas Empieza a acojear Amén Amén Y todo aquel Que nacido de Dios No practica el pecado Amén Amén Porque esto me gusta mucho A mí Porque la simiente De Dios Permanece en él Significa Que si tú Has nacido en el reino Dios no va a permitir Que tú peques Amén Es lo que yo digo Estas palabras aquí Y para que me la entiendan Si Dios Te colocó Un oficio en ti Un oficio en ti Antes que este mundo Fuese mundo Como dijo Antes que Fuera engendrado Yo te conocí Te di por profeta Amén Dios va a permitir Que ese oficio Nunca caiga Amén Amén Ni aunque esté en el mundo Dios no va a permitir Porque él viene con un oficio Amén Pues si tú tienes un don El don es maleable Y te va a permitir caer Te va a permitir fallar Amén Amén Porque Dios quiere Que su oficio Sea limpio Amén Y ellos tienen que saber Que ellos no se han cuidado Dios lo ha cuidado Amén 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 Entonces ahora Ahora Si Dios no ha llamado Al reino Amén Y hemos pasado A través de agua Sangre Amén Amén Y ha venido un cambio En tu corazón Amén La simiente de Dios Está caminando en tu corazón Él ha tomado el control De tu corazón Él ha cerrado Él ha cerrado La puerta de escape De tu libre albedrío Amén 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 Amar el diablo adentro Dice Dicen hermanos Branjan el mensaje La brecha El diablo que ha sellado afuera Amén Y si la simiente de Dios Está ahí adentro No va a permitir ¿Cómo dice el verso 9 hermano? Permanece en él No permanece ahí No permanece en él Significa que Dios sella Dios sella la duda Dios sella esta puerta Y ya tú no eres Un atributo del diablo Aquí somos atributo de Dios Mi hermano Amén 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 Entonces yo hago la pregunta Esta mañana ¿Cuántos quieren ser sellados? Amén Amén Que cierre esta puerta del mundo Amén Para que él Plena En plenitud Este morando Hay más atrás Como dijo su siervo De nuestro órgano De nuestro corazón De este movimiento Diastro y Sistro Hay una cavidad Dice Y él baja Y él baja Como el porte De una uña Amén 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 Gloria a Dios Una luz Simiente Baja ahí adentro Amén Se encuentra Eternidad Con el que está aquí Amén Con el predestinado Y lo sella Amén Amén Cuando la mente Quiere ganar El corazón Le dice Cuidado Amén Amén Le pone una cita bíblica O le pone alguien Que le converse Y le hace ver Viene una corriente Recién hermano Paso de lado a lado Amén Parece que el diablo No quiere que le hable Amén Está fuerte por este lado Amén Casi mejor sordo Amén Dios tiene que sellar Esta alma Amén Ah me la pusieron Acá hermano Amén 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 ¿Ves? Dios tiene que sellar Esa alma Amén Dios tiene que sellar Esa puerta Amén Mientras que esa puerta Esté cerrada Hay libre albedrío Amén Está la fe Y está la duda Amén Un tiempo creímos Y otro tiempo dudamos Venimos a la iglesia Nos portamos como caballeros Y luego nos embarramos Allá en el mundo Nos sentimos mal Volvimos a la iglesia Nos arrepentimos Estamos un tiempo Y volvimos al mundo Amén Aleluya Dios no te ha llamado Ese cambio Ese cambio Nuestro padre Que cuando papá Se juntó con mamá Se juntó con mamá Y el óvulo Está maduro Y pueden ir 50 óvulos Y empiezan a mover Todo Y el óvulo Predestinado Sabe Que tiene que abrirle a uno Le abrió a ese uno ¡Pum! Cerró Y todos los demás Y todos los demás Murieron Significa que cuando Nos encontramos con Dios Trae el nacimiento Y Dios cierra Lo sella Ningún diablo más puede entrar Mi hermano Por eso dijo su siervo Aún un creyente nacido del reino Puede fallar Puede errar Pero dice Correrá más rápido que el otro Para pedir perdón Entonces yo hago la pregunta Esta mañana ¿Cuántos quieren ser Sellados? ¿Cuántos quieren tener A nuestro padre celestial Aquí adentro? Para que él trabaje De adentro hacia afuera ¿Se da cuenta Mi hermano Rude Perarta Que está aquí conmigo Y hasta del año 73 ¿Por qué Tiempo atrás Yo le mandaba Paquetes Sabiendo que Él no podía pasar A su hermano ¿Se acuerda hermano? Perdón Que le tome como ejemplo Ella es viejo ya Aquí nos pregunten Amén Amén Entonces yo hacía Ensegada literatura Mire, y él Esta es su hermano ¡Ay! En serio Así, hermano Era como Ese alejía Mi hermano Al principio Y después otra vez Otra vez Hasta que venció ¿No es cierto hermano? Porque Dios Tiene que sacar Eso A un hermano Ministro Le decía ¿Por qué cree usted Que a usted Le mando la literatura Para que le dé A ese Es para que usted Traiga el compañerismo A los hermanos Ministros Al lado suyo Y no tenga nada Con ellos Amén Entonces había Otro hermano Aquí de la iglesia Le mandaba la literatura Un pastor Un día me dijo ¿Sabes hermano Flores? Él no me recibe Se arranca Y yo dije ¿Cómo se va a arrancar? El pastor No quería verlo Porque hay pastores Que cuando le agarran Mal a un hermano Ni lo saludan Amén Amén Y yo le digo ¿Qué clase de pastores son? Sin el pastor No tiene que haber odio Amén Amén No tiene que haber amargura Amén 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 Y todo lo que entra A la iglesia Sea bueno Sea malo Entra por la cabeza Amén Amén Y usted puede decir Un pastor Este mensaje Amén Que cae en adulterio Que cae en adulterio En la iglesia Con una hermana O con un hermano A él le falta El Espíritu Santo Amén Amén Quería terminar A las doce Ya son las doce Me está picando la mano Van a llegar regalos A ver Dice que cuando le pica la mano Le llega plata Bueno Sea lo que sea Amén Amén Vamos a estar terminando Todo aquel Que se le quede grabado Amén Amén Todo aquel Que nació de Dios No Practica el pecado Amén Amén ¿Por qué? Porque la simiente de Dios Permanece en él Amén Amén Y me gusta esta expresión ahora Y no puede pecar Amén Amén ¿Por qué no puede pecar? Porque la simiente de Dios Está ahí adentro Amén 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 Aunque quiera pecar No puede pecar Amén Porque hay alguien Que tomó el control de él Amén Ya no eres más atributo del diablo Eres un atributo de Dios Mi hermano Amén 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 Ahora Tu dueño Mi dueño Somos propiedad Del Dios viviente Amén Amén ¿Por qué el hermano Branca Nadie se oraba Satán Quita tus manos Saca tus manos Inmundo a esta persona Amén Y porque ella es propiedad Del Dios viviente Amén Amén Aleluya Aleluya Porque él ha venido A sentarse En el lugar Hacerse como Dios Pero él no es Dios Él venía a tomar Posición de tu corazón Pero él no es el Dios De tu corazón Amén Por eso te hace pecar Te hace adulterar Te hace Uff Pero cuando Dios viene Y toma su aposento Lo sella Amén Bendito es tu palabra Rey Un hombre Quizás pueda encontrarse Con una mujer desnuda Y no va a caer Porque está la simiente De Dios Amén La va a ayudarla Y le va a conversarle Pero el otro Que no tiene la simiente Uff Papita Amén Amén Como yo digo siempre Dos desgraciados Se juntan Dos separados Se juntan Empiezan a contar Su vida Y no se dan ni cuenta Cuando están abrazados Y están besándose Amén Amén Uno le cuenta Los problemas al esposo Y el otro le cuenta El problema a la esposa Los dos se sienten Menospreciados Y el diablo Juntos Hoy a carne Para el chanchito Amén Amén Oh especialista Hermano En darle esa carne Al chanchito Amén Pero al creyente No se la puede dar Amén Amén todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él hermano, dice y esta expresión es tremenda y no puede pecar ¿por qué? porque es nacido de Dios si usted es nacido de Dios no hay ningún problema es porque nunca usted va a caer porque Dios lo va a cuidar pues si usted no es nacido de Dios a veces su propia vida sus propias costumbres muestran que usted no es nacido de Dios Dios le bendiga pócale el título esta mañana al mensaje nacido de Dios ¿lo desea? ¿cuánto le damos gloria? ¿cuánto estamos contentos? estamos agradecidos a él le damos la gloria le damos la honra le damos la alabanza porque Dios ha sido grandemente con nosotros y Dios en su gracia y en su misericordia ha venido esta mañana a hablarnos para corregirnos para enderezarnos y para sacarnos al mundo y ser mejores creyentes así que mi hermano siéntanse contentos mi hermano siéntanse agradecidos amén vamos a orar mi hermano padre te damos las gracias estamos contentos y agradecidos porque tú esta mañana has venido a nuestros corazones señor sin pensarlo sin meditarlo tú has traído la inspiración divina padre para hablarnos de tu palabra para hablarnos para corregirnos para enderezarnos quizás muchas veces hemos conversado estos temas pero señor cuando tú vienes a la escena y traes tus citas bíblicas padre y las colocas en orden y las colocas en posición nosotros nos sentimos agradecidos padre porque nos damos cuenta que eres tú enseñando padre eres tú que nos amas señor y tú al que ama corrige señor al que amas también castiga porque somos tus hijos señor porque al bastardo tú no le vas a enseñarle padre tú le vas a enseñar a tus hijos porque ellos desean ser mejores creyentes desean ser mejores cristianos así que estamos muy contentos en este día del padre padre que ojalá esta mañana todos podamos decirle gracias padre gracias te damos señor tú eres digno de toda la avanza tú eres digno de toda gloria tú eres digno padre por eso estamos contentos señor y estamos agradecidos padre porque no siendo merecedores de todo esto tú nos tienes aquí padre para darte las gracias para decirte gracias señor dele gracias mi hermano dele la honra dele la alabanza si quiere levantar sus manos levante sus manos amén glorifique su santo nombre adore su santo nombre Dios busca tales adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad aleluya 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 amén alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre yo sé esta mañana que aquí hay hermano y hermana que necesitan nacer en el reino permite darle esa experiencia padre dale tú una experiencia sobrenatural dale una experiencia que nadie que nadie se la puede darla solamente tú la puedes darla padre señor ven a la escena padre ven y confirma tu palabra en los corazones de nosotros padre que tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de los filos señor te damos gracias te damos la honra te damos la gloria alabado sea tu nombre aleluya amén amén gloria a Dios para siempre te doy gracias señor por traer esta inspiración a mi vida padre por aparejar mi corazón padre señor sabemos que tu palabra viene con un deseo viene con un propósito para aparejarnos para ser mejores creyentes amén aleluya te damos gracias te damos honra y gloria alabanza sean dadas a ti padre cada hermano y hermana señor este mundo que está celebrando también el día del padre permite que sea una verdadera revelación padre sea un verdadero día para ello y que verdaderamente tu eres nuestro verdadero padre señor y venimos de eternidad y regresamos a eternidad te damos la gracia te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza oh aleluya gloria a dios 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 para siempre alabado sea tu nombre amén 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 gloria a dios 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 ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Amén. 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 dice, nadie os engañe. Señor, tu palabra ha venido para sacarnos del engaño, para sacarnos de las cosas del mundo y poder ser mejores creyentes, ser mejores cristianos. Yo te doy gracias a Dios, porque cuando tú bajaste mi vida, Padre, en ese año 74, todo peso, todo mundo se me fue de mí, Padre, todo odio, toda amargura, todo lo que años y años, Señor, vivía llorando, vivía sufriendo, Padre, pero tú lo sacaste en una milésima de segundo. Oh, Señor, eres un Dios grande, Padre, y pude decirte esa noche, Padre, Señor, te pido perdón, porque nunca te había visto a ti como mi madre, como mi padre. Oh, Señor, eres grande, Padre, eres maravilloso, Señor. Señor, te amamos y te bendecimos. Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Permite aquí cada hermano, cada hermana que no tenga nada contra nadie, Padre. Y pueden orar, pueden ayunar hasta que Dios saque eso de ese diablo de su cuerpo, Padre, para que tu palabra sea viva, para que tu palabra sea eficaz, para que tu palabra no practiquemos más ninguna cosa del mundo. Te amamos, Señor, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria. Aleluya. Tu palabra es correcta, tu palabra es verdadera. Gracias, dele gracias, mi hermano. Amén. No se vaya esta mañana sin haber tenido una experiencia real con Dios. Dios está aquí, mi hermano. Dios ha venido esta mañana por mí y por usted, mi hermano. es porque nos ama. Aleluya. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, te damos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria. Aleluya. Aleluya. El que cree en mí, dice la Biblia, como río de agua viva, correrán por su vientre, por su cuerpo. Deje que la palabra corra. Deje, deje que la palabra lo riegue. Todo lugar que está seco, deje que la palabra entre. Aleluya. Amén. Te damos gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Aleluya. Te damos gracias, gracias, Señor, por todo lo que mi hermano esta mañana ha preparado para los padres, para todos los hermanos. Te damos gracias también por esta torta que ha traído mi hermano. Permite, Señor, que cada hermano, cada hermana podamos ir a disfrutar un rato más de esto que mi hermano tiene preparado para todos nosotros. Tu gracia, tu amor, sea guiándonos, guardándonos. Ahora que hemos disfrutado de la palabra, hemos disfrutado de tu amor, Padre. Señor, también tú nos das el privilegio de disfrutar de esta parte carnal humana, de disfrutar para fortalecer nuestros cuerpos, Señor. Te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Amén. Alabado sea tu nombre. Te entrego este pueblo en tus manos. Te entrego cada creyente que ha venido esta mañana. Cada creyente a través del internet que ha estado oyendo tu palabra. Quiero decirle a todos que sin Dios nada somos. Amén. Amén. Hay un corrito que sin Dios nada somos en el mundo. Amén. Sin Dios nada podemos hacer. Todo es por él y para él. Gracias. Gracias, Señor. Que al salir por estas puertas, cada hermano, cada hermana salgamos creyendo. Amén. Que mayor es el que está en nosotros. Amén. 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 Saluda a su hermano, a su hermana. Me dicen los hermanos diáconos que todos están invitados a la casa Shalom, mi hermano. Sin Dios nada somos en el mundo. Amén. Sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos hacer. Y la sombra de los árboles se mueve. Sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos hacer. Y la sombra de los árboles se mueve. Sin Dios nada podemos hacer. Y el Señor nos sale la mañana. Y se esconde la travesía. Que la luna que no sabe un bella noche, solo es por su poder. Que la luna que no sabe un bella noche, solo es por su poder. Que la luna que no sabe un bella noche, solo es por su poder. Que la luna que no sabe un bella noche, solo es por su poder. Sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer. Que la luna que no sabe un bella noche, solo es por su poder. Que la luna que no sabe un bella noche, solo es por su poder. Que la luna que no sabe un bella noche, solo es por su poder. Que la luna que no sabe un bella noche, solo es por su poder. Que la luna que no sabe un bella noche, solo es por su poder. Que la luna que no sabe un bella noche, solo es por su poder. Que la luna que no sabe un bella noche, solo es por su poder. Que la luna que no sabe un bella noche, solo es por su poder. Amén. 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 Amén.